Querido diario, tras haberme graduado en la escuela, he ido a pasear con Lili, ya que me ha estado enseñando la ciudad. Nos hemos encontrado con Tilo, Caudan y el Tauros que bloqueaba el camino. Tras conseguir avanzar, he podido conseguir un Pokevisor, el cual me han obligado a probar, ya que un señor había roto una pared de un solo golpe, y no le iba a decir que no, ¿y si me pega? Luego he podido pasarme por la tienda de ropa, pero al final solo me cambié de lentillas, no me interesaba nada más. Después de eso, me acerqué a la esquina del centro Pokémon, y hablaban sobre unos gamberros en el puerto. La verdad que no me apetecía mucho ir, pero tal vez tenía que hacerlo, así que me marché hacia allí. Me crucé con Tilo en el camino, que amalasada se había puesto fino, y poco después llegué al puerto. Vi al capitán Liam y entonces llegaron los gamberros, a los cuales el capitán ignoró, y le seguí la corriente. Se metieron con nosotros, les ganamos fácilmente. Lo difícil era lo que venía a continuación. Liam me quería probar antes de tomarme en cuenta para dar su prueba. Así que, sin esperar demasiado, el combate empezó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!